Bueno, el artículo de fondo de hoy de Clarín, firmado por Marcelo Bonelli, es realmente impactante, con mucha información, porque cuenta algunos detalles de las reformas que está apurando Milley. Que el mismo Bonelli pone en el título, amenaza con un terremoto económico, Willy. Sí, eso es lo que dice Bonelli, estas reformas van a provocar un terremoto económico. Bueno, Javier Milley va a enviar entre lunes y martes un paquete de leyes de desregulación y correcciones tributarias al Parlamento, y se trata de la primera tanda de reformas estructurales y que seguramente van a generar un terremoto económico. Y sí, con un ajuste de casi 6 puntos al PBI en un año. Mamma mía, mamma mía. Nunca en la historia. Ahora, también el lunes va a sacar un decreto, un DNU, anticipándose a este paquete de medidas, como para empezar a implementarlo. Y después, qué sé yo, que el Parlamento vea el DNU, qué sé yo, la apruebe o no la apruebe, pero él se manda directamente. Sí, porque requiere la aplicación más urgente de las medidas. Qué bárbaro. Este jueves por la noche se ultimaba su redacción y se evaluaba si el paquete va al Congreso o sale directo por decreto. A mí me parece que ambas cosas. Me parece que sale el decreto el lunes y envían el paquete al Congreso el mismo día o el martes. Habilitan al Presidente a realizar privatizaciones, cerrar organismos y establecer retoques tributarios. ¿Qué tal? Eso significa que va a haber impuestazo. Sí, de hecho los anuncios de Caputo en ese sentido ya fueron en ese sentido. Bueno, dice Marcelo Bonelli que serían unas 15 medidas, perdón, que establece cambios de impuestos que afectarán la competencia en sensibles sectores industriales. También se dice que podría contener un impuestazo. ¿Ves? ¿Te das cuenta acá de lo del impuestazo? El paquete provocará temporalmente recesión e inflación. Lo que ya tenemos hace. Sí, sí, ya tenemos hace bastante. En la UIA y los bancos están alerta. Temen que haya otro impuestazo encubierto como el que anunció Caputo con las retenciones. Nadie sabía de ese 15% a todo lo que es exporte. Sí, el aumento del impuesto al país, ¿te acordás? Claro. Y ganancias y el IVA, ¿no? Exacto. Bueno, parece que, dice Bonelli que va a iniciar este fin de semana una negociación fundamental con Estados Unidos. Uno de los emisarios ya llegó el miércoles. El otro estará aterrizando este fin de semana. Washington envió una crucial misión a Buenos Aires. Hay un señor que se llama Michael Kaplan, el subsecretario del Tesoro, ya está elaborando un memo confidencial. Este viernes también estaría llegando su superior, el superior de Michael Kaplan. Se trata del número 2 del Tesoro. Mamma mía, esto no había pasado, me parece, nunca, ¿no? No, no, no. Y también manda más en el Fondo Monetario Internacional. Se trata del influyente Jay Shambau. ¿Lo conoces? Sí, de nombre. Lo que pasa es que estábamos tan alejados de Estados Unidos que aparecen ahora recientemente. Pero este señor nunca vino a Argentina. Nunca, pero... No, nunca. Nunca, nunca. Shambau se enfureció en septiembre cuando Massa lanzó el plan Platita y cuando los incumplimientos de economía con el Fondo ya era moneda corriente. Estos dos señores que vienen, dice Boneri, que son dos pesos pesados. Shambau directamente da órdenes en el Fondo Monetario Internacional. Ambos vienen de visita no oficial, pero en misión clave. De sus conclusiones dependerá un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y la posibilidad de que Caputo llegue financieramente a abril cuando ingresen los dólares del campo. Toma mate.